¡Suscríbete! 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 ¡Pega, pega! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Abre! ¡Qué buena Fly! ¡Qué buena Fly! ¡Suscríbete! 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 ¡Solo! 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 ¡Vale! ¡Lay! ¡Lay! ¡Sí! ¡Lay! ¡Bien pegado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ataca! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lay! ¡Sigue! ¡Lay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Arriba! ¡Hasta acá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Ay, falló! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Pega, pega! ¡Y tú, tú, Dani! ¡Y tú, Dani! ¡Sigue, tú, Dani! ¡Sigue, sigue! ¡Tú, tú, tú! ¡Sigue, sigue! ¡Vale! ¡Vamos, Fly! ¡Yee! ¡Esto ha pasado un grupo enorme! ¡Es un buen partido! ¡Tienes! 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 Toca, 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 toca. Vale, bien, dale. Bien, dale. Bien, dale, dale ahí. Vamos. Bien, dale. Bien, dale.